Yo viví desorientado, yo soñé en no sé qué mundo, yo me hundí en el mar profundo con delirante afán de loca juventud. Me atraían los placeres, un abismo las mujeres, ya sin madre ni deberes, sin amor ni gratitud. Madre, la tristeza me abatía y lloraba sin tu amor, cuando en la noche me envía de mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí, los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví. Yo maté mis ilusiones, yo amargué mi propia vida, yo sentí en el alma herida, el dando del dolor que el vicio me dejó. Desde entonces pena lloro y solo el cariño imploro, de mi madre a quien adoro y mis desvíos sintió. Madre, la tristeza me abatía y lloraba sin tu amor, cuando en la noche me hundía de mi profundo dolor. Madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí, los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví. Madre, no hay cariño más sublime ni 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 más